A Uruguay se le escapó el título de campeón sudamericano por muy poco. Llegó al último partido invicto y tan solo el empate lo coronaba. Pero Brasil cortó el juego celeste, aguantó el ataque y en el minuto 84 golpeó con su primer gol. Ya en los minutos adicionales cortó con todas las ilusiones. Cerramos un torneo, no de la mejor manera, de la manera que quisiéramos, pero sabemos que dejamos todo, nos vamos con la frente en alto, porque el dejar todo te deja esa tranquilidad de saber que hiciste todo lo que tenías a tu alcance para poder lograr el título. Más allá que tenemos claro que fue un gran sudamericano, se nos escapa el título faltando pocos minutos y bueno, nos duele. Sinceramente hoy estamos dolidos, hay que digerirla y obviamente que después la evaluación es muy positiva y ya preparar en pocos meses tenemos el Mundial, ellos van a tener que volver al club, van a tener que seguir demostrando y bueno, nosotros vamos a estar atentos a ellos y a su funcionamiento para empezar a planificar un poco la preparación del Mundial. Uruguay quedó en lo alto de este sudamericano por lo hecho dentro y fuera de la cancha. Tenemos la filosofía de nosotros respetamos a los rivales, ya sea cual sea el resultado, no tenemos la intención nunca cuando ganamos de bagocear o cuando perdemos de irnos calientes, sino que saludamos al rival como tiene que ser y nada, la verdad que es una imagen que no nos gusta dar, esa que se dio al final, pero bueno, son circunstancias. La selección uruguaya se vuelve con el sabor amargo, pero confiados en que la revancha se buscará en el Mundial de Indonesia. Creo que estuvimos a la altura del campeonato y bueno, ahora pasar la página y preparar el Mundial. ¡Gracias!